Buenas tardes, mi nombre es Julián Cohecha, psicólogo y docente de la Universidad Politécnico Gran Colombiano. Quiero compartirles una información muy importante. El Poli ha creado unos espacios de escucha importantes para estos momentos de crisis. Espacios en los cuales con la comunidad nos vamos a poder encontrar practicantes de psicología, comunidad, docentes, para que podamos construir entre todos las herramientas necesarias para afrontar esta difícil situación. Es importante que te permitas por favor compartir con nosotros en estos espacios tus emociones, qué estás viviendo, qué estás sintiendo, cómo estás enfrentando y qué herramientas consideras que necesitas para seguir adelante. Estos espacios están creados con la intención de que entre todos podamos avanzar, seguir adelante y no dejarnos afectar por una situación que nos tiene en este momento confinados en casa, pero detrás de la cual se pueden esconder muchas posibilidades de seguir creciendo. Así que los esperamos, van a encontrar los enlaces a través de los cuales van a poder hacer parte de estos grupos, pero lo más importante, por favor permítete estos espacios. Nos vemos.